Entonces, tenemos el criterio pedagógico, es decir, ¿cuál es el objetivo, en este caso, que nos permite abordar el tema que vamos a desarrollar? Este es un criterio pedagógico, ¿no? Y el manejo del contenido, el conocimiento que queremos desarrollar con los estudiantes, ¿ya? ¿Hacia dónde apuntamos? Y el ambiente, ¿no? Es decir, el ambiente positivo, es decir, el ambiente que nosotros vamos a generar a partir del desarrollo de alguien. Pasamos. La línea, tenemos el punto dos, arriba del punto uno, datos referenciales, el punto dos, desarrollo de nuestro propio, ¿no? Tenemos acá el contenido, ¿ya? El contenido, por ejemplo, acá tenemos la unidad temática, que sería informática y educación musical. Tenemos también, por otro lado, el subcontenido, para desarrollar aplicaciones didácticas, sería programas musicales, editores y secuenciadores en aplicaciones en el aula, aplicaciones procedentes de internet. En este caso, vamos a trabajar, ¿no? Como un plan, como una herramienta digital. Ese sería nuestro contenido. Ahora, nuestra metodología, como les decía a un principio, básicamente, yo he tratado de no, de no, de no despedir, digamos, este, divorciarme del modelo, si vale el término. Entonces, he mantenido este elemento, entendiendo de que los momentos metodológicos también es posible trabajar en una clase virtual. Por lo tanto, ¿no? Ahí tengo los momentos metodológicos, práctica, teoría, valoración, producción. Entonces, ya con la explicación que hice el día de ayer, ya tenemos algunas ideas, que es, es decir, la estrategia de la práctica, qué nos permite, cómo nos permite adentrarnos al proceso, ¿no? Por tanto, yo digo, ¿no? Aquí digo, ya es una segunda planificación, en mi práctica, ¿qué? En mi práctica, ¿qué voy a, qué voy a hacer en una clase virtual? Voy a revisar algunas herramientas virtuales, ¿ya? Aplicaciones en una clase virtual. Y esto, ¿de qué lo voy a hacer? A través de un video. Ahí yo tengo el link para que el estudiante pueda, pueda, este, tener acceso a, ¿no? En este caso, de manera directa a la página, en este caso a YouTube, y pueda observar el video respecto a la herramienta que vamos a trabajar. Entonces, para mí, es tener, estar, es presentar al estudiante, ya, desde la práctica, como, digamos, el contacto, ¿no? El contacto directo con la salida, que va a estar presente en este video, ¿no? Luego, me, me sigo, sigo pasando, entonces, me voy, eh, por ejemplo, ya en la, en la teoría, hago el análisis, ya, diseñamos actividades curriculares, y describo, ¿no? Un cuadro al punto para hacer el análisis, ¿ya? Entonces, yo he creado un cuadrito donde yo les hago preguntas problematizadoras, y ahí ellos me van, me van respondiendo en función de este contenido que he planteado, y este video que van a observar. Luego, les digo, también, que como teoría, participen en un foro, donde ya, ya, como docente, planteamos unas preguntas, ya, de, de, de tal manera que les permita, digamos, reflexionar, y les permita, también, conocer, eh, ya, este, el, eh, en este caso, el programa que vamos a trabajar. Entonces, y así, y al final, les digo que hagan un PDC como producción, en un PDC donde ellos puedan incluir, un PDC donde ellos puedan incluir, digamos, algunas estrategias que, eh, van a plantear en función de lo que vean en este video, y lo que, y el, la participación de su foro, y además, aquí puedo, puedo complementar con una lectura complementaria sobre este programa, y con eso, ellos, prácticamente, realizan un PDC con ese material, y este PDC me va a permitir conocer, a, a, es decir, conocer cuál es el grado de comprensión que han tenido respecto a este tema, si es que ya, o sea, para hacer un PDC, el estudiante ya ha, por lo menos, ha, ha estado, este, ya ha, ha realizado, digamos, una revisión, ¿no?, enterada, ¿no?, ya ha explorado el, 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 la aplicación para tener una idea. Pues con eso ya realiza su PDC. Entonces, ahí está la práctica, teoría, valoración y producción, ¿no? La producción es el PDC, el PDC con ese elemento que acaba de indicar. El material de apoyo, ya, he puesto un enlace, un enlace del video que es para mí fundamental, que ellos lo miden, ese, eh, ya, luego, en la plataforma Moodle, eh, luego, digo, los contenidos mínimos, porque ellos van a realizar un PDC, de acuerdo a las características que ya conocemos, pero que tienen que trabajar un contenido, ya sea, digamos, de, eh, el contenido de, de los planes y programas de estudio de educación regular. Luego, ya la sesión, tengo una actividad de retroalimentación programada, a partir de la plataforma Moodle, eh, 11, que ahora es de 6 a 17, donde ahí yo voy a poder, digamos, eh, después de que ellos me presenten en el PDC, voy a poder reforzar los elementos que yo, eh, pueda identificar, y sus debilidades para que las supere. Y tengo ya la evaluación, ¿no? Cuadro de actividades para la clase virtual, que es un cuadro que acá les he puesto para que ellos despondan, como conocimiento, a partir de las actividades, participarse en un foro como tema de diagnóstico, para saber cuál es el grado o nivel de conocimiento que tiene sobre este programa, y luego un PDC, un PDC, ya dirigido a una clase virtual, articulando el plan de acción de la propuesta educativa, que eso va a ser la próxima semana. Lo que yo quiero, eh, puntualizar es que la próxima semana, es que es importante ver cómo lo trabajaríamos este PDC, ya tomando en cuenta nuestra propuesta del marco de designio metodológico, eh, ya que no, no hemos hecho concreción, ¿no ve?, en esta gestión, y por tanto estamos a medias. Entonces, ese sería, digamos, una guía de aprendizaje a grandes rasgos, así violentos, rápido, porque hay mucho por explicar de fondo, ¿ya? Entonces, y tengo ahí, de repente, como estoy hablando, como estoy hablando de una clase virtual, evaluación, como estoy hablando de una clase virtual, virtual, entonces, actividades educativas, tengo mi cuadrito que me permite ya darle una puntuación, un puntaje de 1 a 100 puntos. Entonces, esto me sirve, ¿no?, para calificar la dimensión del saber y del hacer, ¿no?, del hacer. Dos, dos criterios, básicamente. Entonces, o dos, dos dimensiones. Ahí pongo, eh, elaboración de un PDC para el desarrollo de la clase virtual, vía plataforma Clasum, 50 puntos, ese es un valor. Cuatro de actividades para el desarrollo de la clase virtual, ese es el análisis que tienen que hacer, 20 puntos. Participación en el foro, tienen 20 puntos. Y participación en la sesión virtual sincrónica, desde dentro, 10 puntos, ¿no? Total, 100 puntos para la dimensión del saber y la dimensión del hacer. Eso a grandes razones, ¿ya? Con eso, eh, así, de manera puntual y todavía de manera genérica, les estuviera compartiendo para que podamos trabajar la próxima semana, eh, o ya cuando el, 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 el dice Milton, ya tenga, eh, lo tenga previsto. Y para terminar mi participación, quiero compartirles algo muy importante que es necesario que, eh, me va a dar como una introducción, una introducción a lo que va a tocar el, el dice en, el freio. Entonces, acá, importante conocer estos aspectos. La diferencia, ¿no? La diferencia fundamental que hay que distinguirla. Diferencia entre una educación a distancia y una educación virtual, ¿no? Lo que estamos trabajando es a, a virtual. A ver, ¿cuál es la diferencia? Entonces, educación a distancia, el acto pedagógico de enseñanza-aprendizaje no se da en el aula, ¿no? Obviamente, es a distancia, ¿no? Su nombre mismo lo dice. En cambio, en educación virtual, el acto pedagógico se da en el aula, ¿no? Es eso, tenemos un aula virtual. O sea, hay que manejar esos términos a la hora de, de interactuar, ¿no? No decir, por ejemplo, bienvenidos jóvenes a la clase, sino al aula virtual. Estamos hablando de una sesión virtual. Luego, a distancia promueve más que todo el aprendizaje virtual, ¿no? Porque el maestro solamente le da un paquete de actividades donde el estudiante lo tiene que realizar. En cambio, en la, en la, en la virtual favorece el aprendizaje cooperativo. O sea, yo, por ejemplo, puedo, yo, por ejemplo, puedo, este, el maestro puede, 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 puede generar grupos de discusión, de debate, donde se, se esfuerce el conocimiento, se esfuerce el aprendizaje, ¿no? Luego, a distancia, hay escasa interacción profesor-alumno y ninguno, ninguna interacción alumno-alumno. Como es solamente, más, es una educación más, más a nivel personal del, del estudiante, es decir, en otras palabras, la autoformación individual. Lo virtual ofrece múltiples herramientas que facilita la interacción profesor-alumno-alumna-alumno, ¿no? Acá es lo importante, que lo van a ver con el doctor Wilfredo, ¿cómo, cómo, o sea, cuál, no tanto conocer sobre esas herramientas, sino que esas herramientas pertinentes yo tendría que trabajar para desarrollar interés. Luego, a distancia, los contenidos son presentados en un solo formato, textos impresos, son poco motivadores, ¿no? Porque solamente es inerte, ¿no? No se puede hacer una, no, no, el estudiante no tiene esa posibilidad de poder, por ejemplo, tener otros materiales que solamente le haya otorgado el docente. En cambio, en la educación virtual, los contenidos presentados son variados, ¿no? En formatos, por ejemplo, textos digitales, hipertextos, multimedia, ¿no? Que hacen más, digamos, un desenvolvimiento mucho más atractivo, más dinámico, más motivador para el estudiante. Luego, en la educación a distancia, el docente dispone de muy pocas opciones, ¿no?, de seguimiento a los estudios. En cambio, en la educación virtual, hay, existen diversas herramientas, tanto para evaluar en el aprendizaje como para monitorear la participación, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ver con el propio Wilfredo, a ver, ya, que más especialidad en el tema de los programas. Y finalmente, ¿no? Educación a distancia versus educación virtual, ahí tenemos algunas, por ejemplo, algunos punteos sobre los peligros de una aplicación de la tecnología, que es necesario que el docente conozca, tenga un conocimiento antes de poder usarlo. Por ejemplo, en la primera munición, no todas, no todos los cursos de las TIC, educación a distancia, son positivos, existen problemas y dificultades que surgen en este tipo de educación denominada virtual, online, o learme, ¿no? etcétera. Y tenemos luego la aplicación también a distancia, los principios fundamentales se mantienen integrados a las TIC, etcétera, ¿no? Bueno, eso ya como solamente algunas consideraciones o algunos conceptos o ejemplos sobre estas herramientas, ¿no? Bien, así ha sido, desafírito, no he querido profundizar porque no es hoy precisamente el espacio para hacerlo. Voy a pasar, por favor, para que un poco ahí pueda intervenir el profe Elice en el juego y ya pueda complementar con esto. Adelante, profe Elice. La pantallita. Eso. Bien, una vez más, buenas noches, colegas, buenas noches, estudiantes. Un poquito para complementar, ¿no? Acerca de, ya lo que ha mencionado el colega, la planificación para una sesión virtual. Obviamente, ¿no? Una sesión virtual no se va a poder llevar a cabo si no se usan recursos digitales o recursos virtuales. Entonces, de esa forma es de que voy a pasar ahora a compartirles, ¿no? Algunos datos que quizá les pueda servir para que ya nos vayamos, este, enfocando a lo que es el, ya el trabajo, ¿no? De la concreción que van a desarrollar ustedes en las clases, ¿no? Las clases que van a realizar con sus cursos interiores. Bien, lo que vamos a ver, un poco vamos a compartir experiencias en recursos educativos digitales, lo menciona, ¿no? Ahora, cuando hablamos de estos recursos digitales, tenemos que ver qué son los recursos digitales, ¿no? Ahora, los recursos digitales son materiales compuestos por medios digitales producidos con el fin de facilitar el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje. Ahora, los recursos digitales se convierten educativos, se vuelven educativos cuando tienen este fin, cuando facilitan el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Si no tienen este objetivo o este fin del desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje, básicamente se traducen en materiales digitales, nada más. ¿Cuándo se convierten estos? Cuando apuntan a un logro de objetivos de aprendizaje, ya que mencionaba el dice en Gary, a los que se han mencionado en esa planificación objetivos de aprendizaje, cuando apuntan esos objetivos de aprendizaje, se vuelven recursos educativos digitales, cuando su diseño responde a una de las características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Entonces, cuando su elaboración y diseño tienen que responder a las características didácticas, tienen que ser didácticas, no tienen que ser materiales que no sean interactivos o que sean copia y pega, como se dice, con el menú. Bueno, tenemos cuatro división, cuatro tipos de recursos educativos digitales, uno que vendrán a ser los visuales, visuales, tenemos los audiovisuales, auditivos y los interactivos, ya, entonces hay que tomar en cuenta estos cuatro, y aquí ya vamos a ir desglosando poco a poco. Dentro de los recursos visuales, obviamente, nos viene a la mente, no lo que son las imágenes, ya tenemos la imagen, lo que conocemos, una simple imagen que también se convierte en un recurso educativo, por ejemplo, esta imagen puedo, si lo quiero volver un recurso educativo, tendría que lanzar una consigna diciendo, interprete o interpreta qué es lo que observa usted en esta imagen, digamos, ya lo estoy volviendo un recurso educativo, porque le va a generar un análisis, le va a generar una reflexión al estudiante, entonces, esta imagen por sí sola con la consigna emitida, entonces, automáticamente ya se convierte en un recurso educativo. También tenemos los infogramas, estos infogramas es una fusión de imágenes, imágenes, más que todo en siluetas, imágenes planas, fusionadas con textos, con textos cortos y con mensajes claros, digamos, esto generalmente sirve para hacer publicidad, etc., quizá alguna vez ustedes han visto algunos folletos, cuando les reparten poco texto y más imagen, entonces, esos infogramas también se utilizan en el ámbito educativo, se pueden utilizar como un recurso visual, ¿está bien?, estos folletitos. Ahora, ¿cómo producimos nosotros estos recursos, esos folletos y esas imágenes? ¿Cómo se producen? Se producen a través de un elemento sencillo que todos tenemos, el celular, ¿ya?, el celular tenemos, tomamos una fotografía y ya se convierte en imagen. Ahora, si yo quiero, digamos, tengo una copia, un, ya un, medio físico, quiero digitalizarlo, entonces, también se puede hacer por este medio, ¿no?, ustedes conocen el escáner, ya antes se utilizaba con mayor frecuencia, pero todavía lo seguimos utilizando, ¿no?, tenemos el escáner muchas veces en nuestras computadoras instaladas, tenemos, ¿no?, nuestras impresoras, entonces, cuando nosotros ya lo digitalizamos, lo transformamos a un tipo de archivo, en este caso, generalmente, en formato JPG, en imagen, o en formato PDF, entonces, automáticamente, también ya se puede convertir en un recurso educativo. Ahora, si queremos mejorar estas imágenes, si queremos darles algún, algún diseño adicional, utilizamos el PINE, todos lo tenemos, el PINE, que pertenece, ¿no?, al, que lo tenemos, que se llama en la computadora instalada con nuestro Microsoft o nuestro Windows, entonces, con eso también podemos dar algunos detalles, ¿no?, estilizar, apuntar texto, apuntar imágenes, etc., ¿no?, para convertirlo también en un recurso audio, un recurso visual. Ahora, ya avanzando un poquito más, quizás algunos pueden interesarse, hay programas, en este caso, el Adobe Illustrator, el Adobe Photoshop, que ya son un poquito más profesionales, ¿no?, realmente que algunos estudiantes manejan y otros programas también se pueden alternar, ¿no?, para poder producir material visual. También dentro de los recursos visuales tenemos esto, ¿no?, lo que son los mapas mentales y mapas conceptuales. Quizás alguna vez ustedes han tenido alguna duda, ¿cuál es la diferencia entre estos mapas mentales y mapas conceptuales? Los mapas mentales están, más que todo, su desarrollo o su elaboración se traduce en imágenes, ¿no?, que nos ayudan a interpretar, ¿no?, que ustedes pueden observar, es más imagen que texto, ¿no? obviamente aquí hay una temática, el agua, obviamente se va desglosando a través de imágenes. En este caso, un mapa conceptual básicamente ya está elaborado, ¿no?, por diferentes, que se llaman, subtítulos, que se llaman, que pertenecen, digamos, a una temática, en este caso, que se vendría a ser el agua, y a través de diferentes conectores, ¿no?, diferentes conectores que ayudan al desarrollo, ¿no?, de este mapa conceptual o de esa temática. Entonces, eso también podemos utilizar como materiales, ¿no?, los mapas mentales o los mapas conceptuales, nos pueden servir como un recurso visual. Ahora, si es que, digamos, yo tengo un celular, no tengo una computadora, ¿cómo produzco este material? Entonces, podemos producir con este tipo de aplicaciones. Bueno, mi inglés no es tan florido, pero bueno, estas aplicaciones ustedes pueden obtenerla en, ¿qué se llama?, en el Play Store, pueden descargarlo desde su dispositivo celular a Android o si tienen un iPhone, ¿no?, XMint, Mint Max, Nero, Mint Meister, Lucent Chat. Estas aplicaciones nos ayudan a producir mapas mentales, nos ayudan a producir mapas conceptuales, ¿ya? Tome muy en cuenta, ¿no?, les puede servir también para producir estos recursos. También, para producir los recursos visuales, también tenemos otras opciones, el Keynote, Google Slides, el PowerPoint. Este Keynote, si alguien tiene un dispositivo de Apple, de Apple, ¿no?, de la línea Apple, de la manzanita, entonces, este Keynote ya viene, ¿no?, instalado por defecto. El Google Slides, que es de la familia Google, ¿no?, ustedes lo pueden encontrar, ¿no?, si tenemos un correo electrónico, tenemos, buscamos opciones como ser el Drive, tenemos en esa parte donde tenemos esas opciones, aparece el Google Slides. Entonces, ahí también podemos realizar este tipo de dispositivos. Y el PowerPoint, ¿no?, que es el más antiguo y que lo conocemos y muchos ya lo manejan. También podemos hacer mapas mentales y mapas conceptuales, ¿no?, con estos herramientas. Ahora, también podemos producir documentos de texto, en este caso, lo que conocemos, el PDF y el Word. Ahora, en este caso, tampoco hay que tener muy en cuenta que cuando nosotros producimos un documento de texto, en este caso, y que va a ser un recurso visual, obviamente tiene que pasar por un previo que se llama trabajo del docente o de la persona o del maestro, ¿no?, que está elaborando el material. Hay que tener muy en cuenta, ¿no?, de que muchas veces se hace la costumbre de copiar cualquier información y pegar. Y, bueno, solamente cantidad de información que a veces información no sirve, no es sustancial, ¿no?, para el estudiante. En este caso, ustedes saben también de que todo lo que se sube a la red también no es correcto, ¿no? A veces se sube también información que no es correcta. Entonces hay que tener siempre la revisión y preparar, no darse el tiempo para preparar estos materiales para poder compartir con nuestros estudiantes. Como decía, ¿qué alternativas tenemos? El PowerPoint, Keynote, Los Likes, ahora ya algunos que quieran ya un poquito que tengan una computadora y tengan instalado el programa InDesign, también se puede, ¿no?, realizar ese tipo de recurso. Y el Prezi, el Prezi, que es obviamente similar al PowerPoint, que ayuda también a realizar presentaciones interactivas. Es muy interesante, ¿no? Les puedo recomendar que puedan observar esta aplicación. Ahora, este, hay que tener muy en cuenta esto también, que muchas veces hay uno que dice, yo no tengo que sea una computadora. Entonces, alguna vez a un estudiante le dije, pero puede trabajar usted también en el Google Docs, que vendría hacia este segundo. El segundo es el Google Docs, es los documentos de Google que lo encontramos, que lo tenemos en nuestro correo electrónico, en nuestra cuenta de Google disponible. Entonces, podemos realizar también los trabajos de esto o nuestro material también podemos realizar en este Google Docs y algunos que tengan su dispositivo del, ¿qué se llama? del Apple, ya lo tienen también, ¿no?, a disposición lo que es Pages, ¿no?, esta aplicación instalada. Entonces, esto nosotros podemos exportar, podemos exportar un documento. Muchas veces cuando exportamos un Word o exportamos esto, o enviamos en este formato, por decir, la tarea o enviamos un documento, las otras personas que se llaman al cual estoy enviando ese trabajo o ese material, no lo puede recepcionar porque, obviamente, quizás no es compatible su dispositivo con estos documentos. Entonces, estos documentos nos permiten transportar o exportar al PDF. ¿Qué es el PDF? El PDF es el formato de documento portátil. Esto tiene un lenguaje universal. O sea, el PDF es compatible con cualquier sistema operativo, Windows, Linux, con cualquier operativo. El sistema operativo es compatible el PDF. Entonces, generalmente, es aconsejable transportar a PDF porque el PDF lo van a poder abrir todos los días. En cualquier dispositivo se va a poder abrir. Entonces, eso a veces hay que tomar en cuenta. Ahora ya avanzando un poquito ya lo que son los recursos de sonido, tenemos que se llama también bibliotecas de sonido. Estas bibliotecas de sonido se encuentran también disponibles en la red o en el Internet. Tenemos que tener un cierto acceso a Internet, los famosos podcasts. No sé si alguien quizás alguna vez ha buscado algún audio. Podcasts de música, digamos. Podcasts de inglés, podcasts de artes plásticas. Buscan y les salen audios acerca de ciertas temáticas que corresponden a estas áreas. Entonces, ahí podemos descargar quizás material que nos pueda servir, digamos, pero hay gente que se dedica a hacer materiales y subirlas a la red. Audio Bross. Audio Bross es una aplicación que, bueno, podemos obtener libros, audios de libros. Ustedes sabrán que muchas veces por dónde es más, por dónde aprendemos quizás más son el sentido de la vista y el sentido del oído. Entonces, muchas veces si no estamos haciendo cualquier actividad, nos colocamos un audio y a veces estamos estudiando, estamos aprendiendo, en vez de estar leyendo, estamos aprendiendo porque está entrando por esos sentidos, ¿no? Entonces, también sirven como complementos. Y también estos audios podemos utilizarlo bastante, lo que es en educación, cuando trabajamos a distancia, porque justamente no tenemos disponibilidad a lo que es el internet, pero podemos descargar los audios y podemos enviar a qué se llama a nuestros estudiantes, digamos, ¿no? Cuando quisiera trabajar en una modalidad a distancia. ¿Qué son estos recursos? Son ellos producción de información, un formato MP3 igual, ¿ya? El formato MP3 es un formato comprimido, ustedes aún han debido de ver, ¿no? En un CD, MP3, entran varias canciones en un MP3, ¿no? Entran varios, entran 200, 300 canciones, 150, entran, ¿no? Es un formato comprimido, ¿cómo entran? A través de este formato, esta extensión que se hace, ¿no? Y, bueno, WAP es básicamente es una extensión que se utiliza o, bueno, que viene en los dispositivos celulares, ¿no? publicación digital periódica en audio y video que se puede descargar de internet, grabaciones habladas o leídas automáticamente, entonces, todos estos recursos sonoros, de sonido, son estos, ¿no? Ahora, ya avanzando un poquito, si alguien ya quiere producir un poquito más, un mejor material auditivo o de sonido, entonces, ya puede utilizar, ¿no? Alguna, alguna, algún programa, ¿no? Este es un programa también de la familia Adobe, Adobe Audition, que sirve, ¿no? Para poder editar, poder, este, mejorar lo que es la calidad del sonido y diferentes, ¿no? Este, herramientas, ¿no? Que tiene para mejorar, producir mejor un sonido, ¿no? Entonces, también sirve, ¿no? Si alguien tiene la posibilidad. Ahora, si no tenemos esa posibilidad, no tenemos un dispositivo, un programa, también tenemos otras alternativas. Dentro de esas alternativas, tenemos las aplicaciones, las apps, que los encontramos también disponibles en Play Store, Audit, que se utiliza, que sirve también, ayuda bastante, y el StoryTel. Entonces, esta otra aplicación también nos sirve, ¿no? Para poder trabajar, poder editar el sonido, mejorar el sonido, ¿no? Entonces, hay alternativas también, ¿no? Para poder trabajar. Y avanzando un poquito más los recursos audiovisuales, audiovisuales, ya nos traducimos, traduce directamente un video o una fotografía, ¿no? Audiovisual. En este caso, cuando hace audiovisual es una fusión de imágenes con sonido. Entonces, audiovisual. ¿Cómo obtenemos? Tenemos un dispositivo que todos lo tienen a disposición, el celular, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata? Se trata del uso integrado del oído y de la vista mediante imágenes, sonidos y grabaciones, lo que les explicaba anteriormente. En especial, para elaborar material didáctico informativo. O sea, la finalidad es elaborar material didáctico, ¿ya? Eso hay que tener muy en cuenta. Se produce, dentro de la producción, hay la preproducción, producción y postproducción. O sea, antes de la producción, en el momento de la producción y después de la producción. Y después ya tenemos la selección y búsqueda y descarga, ¿no? Cómo vamos a buscar, cómo vamos a descargar su material. Ya les voy a explicar estos detalles. Dentro de la producción, primero hay que tomar en cuenta estos aspectos. Cuando yo produzco un video, un recurso audiovisual, tengo que tomar en cuenta para ver para quién va dirigido, ¿no? Para quién va dirigido ese video. ¿Para qué? ¿Para qué población, digamos? Si es para niños, si es para adultos, si es para estudiantes de qué nivel, eso hay que tener muy en cuenta porque de acuerdo a eso también se utiliza la terminología, ¿no? Hay que adecuarlo a ese nivel o para la población que se va a aplicar o se va a elaborar este material. Determinar el mensaje. ¿Qué es lo que quiero transmitir? Tiene que ser claro lo que va a transmitir el que se llama, en este caso, el que está elaborando, ¿no? El material. Crear un concepto irresistible. Tiene que tener una identidad, ¿no? Una característica propia de parte del que se llama de la persona que elabora el material que sea un poco diferente, ¿no? A lo que hacen otras personas, ¿no? Que sea algo que sea del agrado del que se llama del que va a observar este material, este recurso. Y bueno, básicamente hay que determinar también la herramienta. Aquí podemos observar en esta imagen que la herramienta que se está utilizando es una cámara, ¿no? Una cámara. Quizás algunos no tenemos esta cámara a disposición, pero podemos tener otra herramienta que podría ser un celular, ¿no? Un celular que también puede convertirse en una herramienta. Si tenemos una filmadora, esa vendría en nuestra herramienta. Entonces tenemos que tener esos elementos para poder producir. Cuando ya producimos nuestro material, pasa a otra etapa, ¿no? A otra etapa. Ya tenemos que hacer algunas ediciones. Para hacer esas ediciones tenemos el Windows Movie Maker y esto también lo tenemos disponible en nuestras computadoras, digamos. Tenemos un sistema Microsoft, un Office. Tenemos, ¿no? Lo que es el Windows Movie Maker. es gratuito, ¿no? Es gratuito. Podemos hacer ciertas ediciones. Otro que es muy interesante también para hacer edición de video es el Camtasia Studio. Algunos quizás ya han trabajado esto, quizás algunos estudiantes quizás de música lo han debido de ver. Sirve, ¿no? Para hacer ediciones. Obviamente esto tienen estas dos, Vegas Pro, también sirve, ¿no? Pero esto, digamos, tiene un costo, digamos, un costo de instalación, bueno, una licencia. Pero, obviamente, en nuestro país hay que conocer que nosotros estamos, ¿no? Tenemos una cultura de piratear, ¿no? Los diferentes programas. Bueno, yo lo tengo, ¿no? En forma pirata este programa y, bueno, lo trabajo y me sirve bastante bien. No lo estoy diciendo, no lo estoy promoviendo a que pirateen, ¿no? Pero, bueno, a veces hay que ver algunas alternativas, cómo podemos tener nuestros recursos, ¿no? Para poder mejorarlos y poder hacerse. Entonces, bueno, como consejo, ¿no? Ahora, una vez que tenemos nuestros videos, estos videos, viene una siguiente etapa. Generalmente, nuestros videos se graban con un alto porcentaje de datos. ¿Alguna vez ustedes se han debido de hacer alguna observación o quejar, quizás, de que hay algunos docentes que suben, digamos, algún video que pesa, por decirles, 900 mil o qué se llama, o inclusive dos gigas, digamos, ¿no? De peso, o sea, un video dura unos siete minutos, ocho. Entonces, obviamente, eso no es tan factible porque cuando yo comparto al estudiante, en este caso, el estudiante va a descargar ese material y cuando descargue le va a costar un precio, ¿no? Un costo medio elevado y poder descargar, estoy hablando de entre 15, 20 bolivianos, más o menos, ¿no? porque hablando ya de mil megas para arriba es muy alto. Entonces, lo que hay que hacer, bueno, aquí, podemos trabajar lo que son las, con esas aplicaciones de comprimir. Yo trabajo con estos dos, videocompresor converter, que lo tenemos disponible en el Play Store y tenemos el Panda, ¿no? Videocompresor, han vivido ustedes también alguna vez observar esto, ayuda, ¿no? A comprimir, a reducir la cantidad de megas de datos, no les quita, digamos, mucha calidad al que se llama el video, pero obviamente facilita, ¿no? El que es la economía del estudiante, ¿no? Entonces, una vez producido, reducir el que se llama el tamaño, ¿no? De comprimir el video. Ahora, si yo no tengo una computadora, entonces también tengo otras opciones, ¿no? Yo no tengo una computadora, entonces, ¿cómo produzco un video? ¿Cómo edito un video? Aquí hay unas aplicaciones, Viva Video, Magisto y Capture. Entonces, estos también los tenemos disponibles, podemos descargarlos. Hay versiones, ¿no? Una versión, la versión que siempre nos dan a ver las aplicaciones, los utilizamos, lo básico no nos cobran, pero cuando ya queremos nosotros unas versiones Pro, ya queremos unas versiones más, con más herramientas, entonces ya tenemos que también depositar una cierta cantidad de dinero, unas cuentas para que nos puedan dar más cobertura, más espacio en estas aplicaciones. Pero, para simplemente hacer algunas ediciones básicas, es gratuito, ¿no? Entonces, también tenemos esas opciones y esto lo podemos trabajar desde nuestro dispositivo celular. Ahora, ¿qué hacemos con nuestros materiales? Podemos subirlas al YouTube, podemos distribuirlas, como también podemos descargar su material desde YouTube. ¿Han podido ver? En el YouTube se han creado últimamente muchos canales, canales de estudio, canales de música, canales de diferentes canales. Entonces, de esos canales muchas veces nos suscribimos y podemos descargar sus materiales, como también podemos subir, crear inclusive nuestros propios canales, ¿no ve? Ese material nos ayuda, ¿no? Poder digitalizar. Y también en el Facebook, ¿no? En el Facebook también podemos compartirlo. Ustedes saben de que hoy en día los jóvenes andan, ¿no? Todo el tiempo más conectado creo que andan al Facebook y puede ser quizás una estrategia, ¿no? Para que quizás algún material podamos compartir por estos medios para que el estudiante, ¿no? Como está conectado ahí pueda observar también a modo de estar curioseando, viendo otras cosas, ¿no? En el Facebook. Avanzando un poquito, es algo que igual nos va a servir esto, ahora, por ejemplo, estamos trabajando, les estoy compartiendo yo estas presentaciones a través del Google Meet. Este Google Meet me permite grabar, el Zoom me permite grabar, ¿ya? Son aplicaciones de videollamada, no son plataformas educativas, tómenlo en cuenta, ¿no? Cuando ustedes colocan en sus, ¿qué se llama? En sus PDCs a través de la plataforma Zoom, ¿no? No son plataformas, ¿ya? Porque solamente esto nos permite compartir pantalla, este, es imagen y es video, nada más, son aplicaciones de videollamada, ya que ahora están agarrando más relevancia en estas épocas de pandemia, ¿no? Porque antes casi no las utilizábamos, pero ahora sí. Pero ahora también ya han vuelto un negocio, porque el Zoom a un comienzo te daba que se llama espacio libre. Después que han empezado a utilizar, han empezado a reducir el tiempo a 40 minutos. Entonces, a 40 minutos. Ahora, si tú quieres tener un tiempo más, un tiempo ilimitado, tienes que cancelar, hacer una cancelación para que te permita, ¿no? Tener un tiempo ilimitado. El Google Meet también, ahora es, tienen tiempo libre, pero a partir del mes de septiembre hay información de que ya también va a tener un costo, ¿no? Pero ahora, ante eso, ¿qué es lo que aparece? Ustedes tienen lo que es el WhatsApp, tienen ustedes el Facebook. Dentro de WhatsApp y el Facebook, el WhatsApp, por ejemplo, nos permite hacer videollamadas. Este WhatsApp, pero obviamente solamente con 8 personas, o sea, nos permite compartir con 8 personas, no nos permite este, ¿qué se llama? Más espacio. Pero es gratuito, ¿no? Es gratuito, con esas 8 personas la videollamada. Ahora, si no queremos trabajar con el Facebook, ustedes han debido de observar de que últimamente se ha ido habilitando en nuestras pantallas un espacio donde dicen Meet, o sea, crear una sala de, ¿qué se llama? De llamada. Se puede crear una sala de llamada, una videollamada, se puede hacer, pero solamente acepta 50 participantes. Bueno, es por demás para desarrollar una clase, ¿no? Hay que ver algunas alternativas para ver qué va a pasar después de esto, ¿no? Si esto va a tener un costo, quizás ya no va a estar al alcance, pero hay que buscar otras alternativas, ¿no? Otras alternativas para poder trabajar a través de estas aplicaciones de videollamada. Ahora, hay que tomar en cuenta que es esto, ¿no? Que es, ¿cómo vamos a distribuir todos esos materiales que ya les he mencionado? Los audiovisuales, los de sonido, los visuales. ¿Cómo se distribuyen esos materiales? Se distribuyen de forma online y offline. Online significa en línea, a través del uso del internet. Tengo que estar sí o sí conectado para poder transmitir estos materiales. a través de qué los puedo distribuir a través de plataformas educativas. Dentro de estas plataformas educativas, las que ahora estamos utilizando nosotros en Moodle, ¿no ve? Es una plataforma educativa. Otra plataforma educativa es el Claro, que les voy a hablar un poquito más adelante. También se pueden reproducir o se pueden distribuir a través de redes sociales, como decía, de Facebook. Facebook nos puede ayudar, digamos, aprovechando que, digamos, los estudiantes están conectados, digamos, en estas redes, aprovechar de subir material educativo. Mensajería online, televisión y radioemisoras. También se puede compartir los sonidos, los audios, ¿no? Entonces nos sirve, digamos, esto. Esto significa lo que es online, ¿no? Cómo se distribuye. Offline es cuando no tenemos acceso. Esto más que todo estaría enfocado a lo que es a distancia, ¿ya? Offline, esto tenemos que trabajar así, cuando no hay conexión, digamos, cuando ustedes vamos a un lugar rural, un lugar, agregado, no hay conexión a internet. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que trabar? Por correspondencia, uno, por correspondencia, envío y recepción de actividades, o sea, enviar actividades. En este caso, hace referencia a lo que son las famosas cartillas, ¿no? Las cartillas. En este caso, esas cartillas tienen que ser muy bien elaboradas, tienen que tener quizás, tienen que ser didácticas y comprensibles, ¿no? para poder, porque no hay mucha interacción entre docente y estudiante con esa distancia, no existe una interacción. Entonces, tengo que hacer las consignas, el material, tengo que hacer lo más, este, lo más claro posible para que pueda entender el estudiante. ¿A través de qué puedo elaborar? También puedo elaborar este material, DVDs o CDs. Puedo crear un arsenal de material digital y puedo cargarlos en un DVD o en un CD y puedo enviarlo por correspondencia a las personas que tengan que aplicar, ¿no? O puedan, a los cuales son mis estudiantes en este caso. Ahora, las radioemisoras, hemos escuchado hablar muchas veces al ministro de Educación que dice, ¿no? Se va a aplicar la televisión o la educación por radio, pero hasta no ha aplicado nada, ¿no? Entonces, los recursos de sonido en este caso hacen, ¿no? Referencia a esto, ¿no? Puedo hacer un recurso de audio, de sonido bien grabado, puedo grabar una clase como para que pueda entender el estudiante y puedo, ¿no? Quizás compartir con una radioemisora que tenga acceso a áreas rurales, lugares alejados y por ahí también poder compartir lo que es la educación o conocimiento con los estudiantes para cierto nivel o grado. Ahora, vamos a ver los software educativos, como les decía, dentro de los software educativos tenemos muchos, ¿no? Los software son programas, son aplicaciones de enseñanza que sirven. Dentro del área de ustedes, en este caso de inglés, artes plásticas y música, hay un montón de aplicaciones que ustedes pueden descargar directamente referidas a su especialidad o a su área. Esta mañana mencionaba un recurso, dice en Gary, no recuerdo ahora, sonoros, no sé qué era, ¿no? Un recurso, una aplicación, digamos, que se utiliza en música. En artes plásticas también podemos descargar que se llaman aplicaciones, en inglés también. Entonces, esas son aplicaciones que nos pueden servir para poder complementar. Obviamente, no hacen todo el trabajo, sino complementar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, todos esos, ¿dónde tenemos que trabajar? ¿Esto qué promueve, digamos, estos programas, estos programas, estos softwares? Promueven el autoestudio, variedad de formas de aprendizaje, permite una evaluación inmediata, se pueden usar cualquier nivel, es posible acceder a ellos en cualquier momento y aumenta la motivación por el aprendizaje, por aprender. Entonces, eso es lo que beneficia en estas aplicaciones y estos programas que yo estoy mencionando. Ahora, todos estos materiales, ¿dónde se pueden traducir? pueden traducir en lo que es en el Moodle o en el Flash o en los que son más conocidos. También tenemos otros, el Camilo, el Modo, tenemos otras plataformas educativas, pero de esas de las que yo un poco puedo rescatar, las cuales son más accesibles son estas, ¿no? El Moodle que lo estamos utilizando ahora nosotros. Estas plataformas educativas permiten la visibilidad en iOS y en Android, o sea, en celulares, digamos, de la línea Apple, Apple y de Android, ¿no? Lo que tenemos. Tienen una interfaz simple, o sea, se puede observar fácil, podemos observar tanto en celular como en, ¿qué se llama? Como en computadora. Tienen una seguridad porque entramos con clave, ¿no? Entramos con clave nosotros con un usuario. Podemos personalizar, colocar nuestras fotos, diferentes elementos. Podemos navegar nosotros como de forma libre. Ya, es amigable y requiere conocimientos previos. ¿Ya? No requiere, bueno, requiere conocimientos previos para poder trabajarlos. Ahora, este, aquí también lo que se necesita es el rol de profesor o de alumnos, tipo de actividades, seguimiento, la evaluación, comunicación con los estudiantes, los estudiantes, permite todo esto, ¿no? Permite realizar estos programas. También nos permite permitir mensajes, enviar archivos, avisos, foros, chats, tutorías, etc. Entonces, esto, obviamente, este es gratuito, de modo, el Classroom, obviamente, hasta cierto punto es gratuito, porque también tiene, ustedes saben que solamente tenemos 15 gigas de almacenamiento, ¿no? En nuestro Drive, cuando superamos eso, ya tenemos que pagar también 2 dólares, ¿no? Por 100 gigas. Entonces, pero también nos sirve, ¿no? Hasta ahí trabajando, practicando, entonces podemos aplicar, ¿no? Entre estos dos, yo me quedo con el Classroom, ¿no? El Classroom es más interactivo que el Moodle, pero bueno, ahora estamos trabajando con Moodle, pero obviamente hay que pagar, eso es lo malo del Classroom. Dentro lo virtual, ya les he explicado el dice en Gary, ¿no? Ya lo que es virtual, sin presencial y a distancia. Bueno, con eso estaríamos, este, culminando, este, poco, ¿no? ahora, este, la próxima semana, como lo está manifestado el que se llama el dice en Milton, vamos a quizás desarrollar un poco más de práctica a través de algunos programas o aplicaciones específicas de acuerdo a la planificación. Entonces, eso lo vamos a hacer ya en un siguiente taller. Muchas gracias, ¿no? Bueno, bien, dice Wilfredo, bueno, agradecido. Entonces, vamos en el tema de foca del turno al pobre Milton. Adelante, dice. Bueno, muchas gracias. Creo que hemos excedido un poco la hora, pero bueno, a ver si es que lo podemos, este, recuperar en el tiempo que nos queda. Bien, jóvenes, señoritas, colegas, vamos a trabajar la sesión que tenía que ser la planificación de, o la estructura de la sistematización. Entonces, este, vamos a trabajarlo rápido, les decía, porque en realidad nos queda solamente una hora de la planificación. Un poco menos, ¿no? Ya son 55 minutos que nos queda. A ver, jóvenes, señoritas, esta es la primera parte, ¿no? Esta es la primera parte de, de la estructura ya final de sistematización. si ustedes se dan cuenta, esta es la primera parte, les decía, es la parte del año pasado, es decir, del diseño metodológico. Pero para este año, para la sistematización, necesariamente tenemos que incluirlo como la primera parte. Es así que, por ejemplo, tenemos la carátula, ¿no? Tenemos la carátula que va a ir ya una carátula total, una carátula general para, tanto para las actividades que hemos hecho el año pasado, como con las actividades que vamos a hacer esta gestión. Ahí aparece una nota de presentación del docente acompañante. Eso tiene que haber también en su documento final. Tiene que estar esa carta o esa nota del informe que haga el tutor acompañante. Entonces, eso va a depender mucho de que si es que ha cumplido con los pasos, con los procesos, seguramente vamos a, el tutor va a dar por aprobado ese trabajo. Hay un resumen, un resumen de lengua castellana con lengua originaria. Ese resumen tiene aproximadamente unas 200 palabras que tenemos que resaltarlo o resumirlo, ¿no? De todo el documento, de todo lo que nosotros estamos hablando en el documento prácticamente. Bueno, aparece un índice, el índice ya lo conocemos, donde van todas las, todas las referencias, ¿no? Todos los elementos de trabajo que vamos a hacerlo en el documento mismo. Es decir, esto nos da una referencia y da una referencia al lector de cómo podemos rápidamente dirigirnos a las diferentes, a las diferentes, a las diferentes situaciones. No lo estaba queriendo compartir, pero yo creo que es importante que lo hagamos, porque en realidad, por eso tal vez no lo podamos tal vez entender, le decía la carátula, la nota, el índice, tenemos una introducción, una introducción que se lo hace al último, después que ya lo terminamos todo el documento. En este caso, el documento que hemos hecho la primera parte del año pasado, con el documento de la propuesta educativa y de lo que es la sistemación misma, de lo que se va a hacer esta gestión. Tenemos un marco contextual. El marco contextual es todas las características que tiene la unidad educativa, la comunidad educativa. Aquí podemos hacer referencia a los aspectos tanto culturales, sociales, políticos, económicos, educativos, ¿no? Pero que para poder subrayarlo, para que ustedes estén muy en cuenta, no va aquí como subtítulo esos aspectos. Va solamente, va delatado. Claro que cada aspecto, cada ámbito, tiene que tener un párrafo específico, ¿no? Si hablamos de la parte económica de la comunidad, tenemos que terminar de hablar, comenzar y terminar de hablar la parte económica. Lo que ocurre con el otro ámbito. Entonces, esos ámbitos tienen que estar bien explicados y no estar entremezclados, ¿no? Entonces, para poder explicar todo lo que es la parte contextual. Bueno, después de que tenemos ya, hemos identificado, hemos visto de que hay varias necesidades, varios problemas, varias potencialidades, nosotros priorizamos, eso lo tiene ya como documento, reitero, priorizamos y identificamos el nudo problemático. Teniendo el nudo problemático, nosotros, en base a eso, hacemos unas preguntas problematizadoras, que el año pasado las han hecho como preguntas bases para poder hacer el diálogo con los actores y luego el diálogo con los autores. Y bueno, eso también vamos a ubicarlo ahí, tal como lo tenemos, haciendo algunos cambios de lo que el año pasado si hablábamos del futuro, ahora tenemos que hablar del pasado, la verdad, cambiando los tiempos verbales. posteriormente a ello, tenemos la metodología de investigación aplicada, que es saber qué metodología hemos utilizado para hacer la investigación, eso está también en su documento, solamente estamos haciendo recuerdo, pero que aquí también se hace referencia a que tienen que aparecer las técnicas, los instrumentos que hemos utilizado, que hemos aplicado a los diferentes actores para recabar la información, entonces eso también lo tienen en su documento de propuesta educativa. Tenemos un capítulo 2 que nos habla del marco reflexivo y de análisis, por ejemplo, en esta parte también ya lo tenemos, ha ocurrido que ustedes han hecho un análisis, han hecho una profundización de todo lo que han podido elegir para luego llegar a categorizar, han hecho una categoría de las categorías, ustedes han podido ya poder planar lo que es su propuesta educativa, en base a esas categorías, ustedes han visto qué posibilidades hay de trabajar y ver la posibilidad de proponer algunas soluciones que se daban a esas debilidades que se han encontrado, para ello hacemos la propuesta educativa que la tienen, una vez que tenemos la propuesta educativa, ustedes han elegido ya la modalidad de graduación, y llegamos a los productos y resultados, en los productos y resultados deberían plantearse si es que no lo han hecho, tendrían que haber planteado ahí cuáles son los productos que ustedes han planteado lograrlos, cuáles son los resultados que ustedes querían sacar de esa propuesta educativa, y finalmente las conclusiones y recomendaciones, eso está todo en el documento del año pasado, en el documento de la propuesta educativa, el documento de diseño metodológico que ustedes han aprobado en la socialización del año pasado, cuando estaba en cuarto año, entonces fíjense, hasta ahí correspondía o corresponde tener lo que es la parte del documento, así rápidamente le estoy dando esta información debido a que eso ya lo tenemos, solamente que con esta estructura ustedes van a ir modificando algunas cosas, armando de nuevo algunos otros aspectos que por ahí faltan, y de esa manera ya lo tenemos la primera parte, y de acuerdo a lo que nos hemos socializado en el programa que hemos socializado, el programa nos indica que hasta el 25 de septiembre ya deberían tener la primera parte, todo esto de la primera parte ya tienen que tenerlo, bien trabajado, bien elaborado, ya juntamente con su tutor acompañante, dándole una mirada, haciéndolo revisar, bueno, ya cosa de que cuando empecemos a trabajar la sistematización para quinto año, ustedes ya tengan todo eso en limpio, ya no lo toquen, eso es lo que queremos remarcar, es decir, que vayamos adelantando, y mucho va a depender de ustedes, porque si ustedes por ejemplo se preocupan, lo vamos a sacar adelante, porque los tiempos pasan rápido, fíjense, ya vamos a llegar al 25 de septiembre, posteriormente entramos a octubre, y se van a terminar los procesos ya de lo que corresponde a la práctica, y vamos a tener que presentar nuestro documento final, para luego hacer nuestra defensa, y todo, por ejemplo, de lo que está planteando ahorita, de lo que está planteando tanto el dicen Gary como el dicen Wilfredo, son aspectos importantes que ustedes van a ir tomando en cuenta, ahora, eso es lo que vamos a hacer la siguiente semana va a ser fundamental, ¿por qué? porque ahí sí vamos a poder trabajar, vamos a poder trabajar ya de manera que haciendo las actividades del plan curricular, vamos a trabajar lo que el dicen Wilfredo nos ha dado como materiales, a ver qué materiales y de qué manera vamos a poder ir viendo que nos ayude a nosotros a resolver y a poner en práctica lo que es el desarrollo de los PDCs, entonces eso es algo importante que podemos hacerlo y que vamos a hacerlo la siguiente semana con la cooperación tanto del dicen Gary, del dicen Wilfredo y bueno, quienes puedan también hacerlo de acuerdo a su experiencia nos pueden ayudar. Desde aquí comenzamos con la parte de lo que es quinto año, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta con relación a esto, estamos haciendo así rapidito porque como eso ya lo tenemos no hay necesidad de explicarlo con mucho detalle, sin embargo, les doy la palabra para que ustedes puedan ver si es que hay algún detalle que todavía falta, digamos, está en duda o es que hay necesidad de aclararlo, entonces tienen la palabra a ver si es que alguien se anima o tiene la duda o si no pasamos ya a lo que es el capítulo 3 que es el marco metodológico y que vamos a ir ya con los relatos individual. Bueno, entonces como no hay ninguna intervención, vamos a compartir el otro documento, ¿no? Vamos a compartir el otro documento, le venía a hacer que nos corresponde trabajar este año en quinto. Entonces, fíjense, tenemos ahí, aparece como un tema, no sé si ustedes se han fijado en la estructura misma, ¿no? En la estructura misma de la sistematización del quinto año. Aparece, por ejemplo, el tema, el tema, ¿a qué haces referencia? ¿Qué debemos colocar en el tema? Es, en realidad, es el título que va a llevar su sistematización. De acuerdo al nudo problemático, nosotros lo convertimos en un título. En este caso, por ejemplo, estamos añadiendo aquí estrategias para aprender a cambiar la realidad educativa. Eso es lo que va a llevar la carátula. ¿No? Aquí, por ejemplo, no hay carátula. Esto es la continuación de lo otro que hemos hablado anteriormente. Entonces, nuestro título de la experiencia se va a llamar Estrategias para aprender a cambiar la realidad educativa. Fíjense, eso es el tema a qué se refiere la sistematización, porque tiene relación, vuelvo a reiterar, con el nudo problemático. Y aparece una introducción, pero esta introducción yo la he puesto aquí también, pero para recalcarles y para hacerles notar de que no hay una introducción aquí al intermedio, sino tiene que ser la única introducción del documento es en la primera parte, es decir, cuando, después que tengamos la carátula, después que tengamos ya todo lo consorriente con el índice y todo eso, vamos a poner la introducción. Y esta introducción, aquí estamos haciendo notar, ¿no? Es importante que la introducción se concluya cuando el documento se haya concluido también. Es decir, no podríamos hacer una introducción antes de que termine nuestro documento de sistematización. Es decir, de que podemos iniciar, pero quedarnos, cuando ya termine, quedarnos ahí en la parte inicial y luego cuando ya terminemos el documento, ya lo podemos concluir también la introducción. ¿Por qué? Porque esto es como una referencia que nos da el documento, ¿no? Es donde nosotros incluimos todo lo que es importante de todo lo que estamos hablando en el documento. Es decir, si es que en algunos casos lo ponen en sus partes explicativas y eso lo podemos tranquilamente hacer después que termine ya el documento final o el documento de sistematización. Algo importante, esto es de que de acuerdo a la estructura esto debe escribirse en la primera parte que corresponde al diseño metodológico. Todo esto lo que lo estoy diciendo corresponde a la parte del diseño metodológico o antes del diseño metodológico que ustedes tienen. Ahí va la carátula, la carátula del tema, después viene ya lo que es el resumen, el índice y viene lo que es la introducción. Hasta ahí no sé si es que todo está bien, pero sin embargo vamos a ir. Si es que hay alguna duda, por favor, yo lo voy a pedir de que me corten nomás para que podamos ampliar o aclarar de mejor manera porque por ahí no estoy dejándome entender aunque estoy mostrándoles esta guía pero sin embargo siempre puede existir alguna duda sobre lo que estamos haciendo. Y entramos al capítulo 3 donde no hemos quedado anteriormente con la anterior estructura que correspondía a cuarto pero que ahora va a ser la primera parte del documento de sistematización. El marco metodológico. Aquí aparece el relato individual. En el relato individual ¿qué corresponde incluir en este espacio? Bueno, aquí cada uno de los integrantes del equipo de trabajo de grado describe todas las actividades que ha podido hacer durante la concreción de los PDCs. Tanto de PDCs como también de las actividades que ustedes hayan podido quizás por ahí modificar adaptarla de su plan de acción de la propuesta educativa. Es decir, si el año pasado tenían como cinco actividades no creo que las cinco actividades corresponda hacerlo. Por ahí incluso hasta han cambiado algunas y han puesto unas dos o tres pero tomando en cuenta que las actividades van a ser trabajadas de manera virtual. Seguramente también han hecho ya una relación con los cinco PDCs que han elaborado en el primer semestre. Pero bueno, y si no lo han hecho hay la posibilidad de que podamos adaptarlo. Y fíjense ahora tomando en cuenta el plan que se está queriendo trabajar por ejemplo con lo que nos propone el Icingari y el Icing Wilfredo ahí vamos a poder ver cuáles de las actividades o qué actividades más o menos tenemos que colocar dentro de nuestro PDC y de qué manera articular con las actividades que nosotros estamos proponiendo en el plan de acción de nuestra propuesta. Entonces esas son las cosas que por ahí nos falta tal vez trabajar un poco y esto hay que hacerlo con el docente tutor acompañante. Entonces el relato individual ya va de cada integrante e incluso se puede comenzar hablando desde el momento que se ha hecho el diseño metodológico de qué manera se ha participado así de manera personal para elaborar el nodo problemático para identificar las problemáticas de qué manera se ha trabajado al hacer la propuesta educativa y cómo se ha implementado si es que se ha implementado o de qué manera se ha desarrollado porque si ustedes van a trabajar con sus compañeros que esa es la propuesta que no es lo definitivo solamente es una propuesta aquí a nivel interno de la escuela superior con las unidades académicas entonces de qué manera hemos propuesto bueno ustedes dirán pues que han trabajado con sus compañeros con un grupo de compañeros para que para mostrar de que el trabajo que querían hacer con sus con sus estudiantes en las unidades educativas se lo ha hecho con ellos o si se lo ha hecho con un grupo de docentes entonces ahí van a ver ustedes también de qué manera han mostrado en esa en esa en esa conclusión en ese desarrollo de los PDCs la articulación con las actividades que tiene su propuesta educativa que seguramente la van a mejorar vuelvo a reiterar entonces todo esto tenemos que ir un poco viendo los pasos que van a seguir para hacer su relato individual hay algunas preguntas que por ahí estamos colocando y decir de que la implementación de la propuesta educativa y el plan de acción planificado pero también la articulación curricular realizada qué ha pasado con eso qué ha ocurrido con esto qué salió bien de las cosas que ustedes han hecho qué salió mal qué les ha llamado la atención para poder mejorar entonces ahí todo esto va a ir plasmado y bueno ahora con lo que vamos a dar el taller la siguiente semana creo que nos va a dar otras luces para poder trabajar entonces definitivamente tal vez el día lunes no empecemos con el desarrollo de los PDCs sino más bien el día lunes o martes tengamos que empezar con los talleres de estas planificaciones ¿para qué? para que todos estemos hablando el mismo lenguaje y todos podamos ya luego modificar nuestros PDCs para hacer uno presencial uno a distancia y el otro virtual y en base a eso trabajarlo y han visto las diferencias que más o menos nos presentaba Elisengari lo que tenemos que tomar en cuenta eso lo vamos a ver qué materiales vamos a utilizar dentro de lo que vamos a utilizar nuestro PDC y ahí los materiales nos da una serie de materiales una serie de orientaciones Elisengulfredo que realmente va a ser muy importante que tomemos en cuenta bueno puede ser que para algunos que no saben manejar los programas eso se puede complicar pero tampoco es obligación que se utilice todos los programas él pone varias opciones ahí pero dentro de estas opciones por ahí solamente se utiliza uno por ejemplo un editor de video no necesitamos que tener todos los editores suficientes uno que tengamos y que nos ayude a editar esas fotos o esos videos para que luego lo podamos sistematizar entonces de esta manera estamos haciendo el relato y por acá estamos haciendo un ejemplo un ejemplo de un relato individual de una experiencia vivida estos son ejemplos que estamos tomando no inventos míos sino son ejemplos que han hecho algunos compañeros de ustedes el año pasado entonces fíjense estamos tomando ahí una partecita una partecita que como este es un documento solamente para orientar entonces no estamos poniendo la referencia nada porque bueno si no es bueno que coloquemos la referencia pero es una parte donde decimos mi experiencia como practicante se inicia con el desarrollo de contenido correspondiente al segundo trimestre de la gestión educativa niveles de organización ecológica en el primer momento del proceso educativo contemplé el diálogo con personas sabias de la comunidad para esta actividad diseñé con los estudiantes una guía de preguntas las cuales fueron aplicadas con sus familiares y amistades más antiguos el tema de investigación fue las bondades y propiedades de las plantas medicinales de la región esta experiencia vivida por los estudiantes pude compartir dentro del aula en una lluvia de ideas toda la información recabada donde utilicé las estrategias de relatos orales el encargado de cada grupo era el responsable de informar sobre la experiencia por mi lado en la pizarra iba anotando los nombres de las plantas medicinales que se producen en la región lo cual nos permitió seleccionar manzanilla menta matico otras más bueno el relato continúa el relato continúa pero este es un ejemplo que se puede dar cuando son ejemplos no es que así tiene que ser tal como esto sino estos son solamente una idea que se da y luego ustedes a partir de su experiencia a partir de la forma de la capacidad que tienen para poder escribir lo hacen más claro lo hacen mucho mejor o bueno este toman como referencia algunos datos de esto pero en este relato individual quiero yo destacar dos cosas por ejemplo de que aquí el estudiante el estudiante hace referencia a los niveles de organización ecológica ese es el ese es el contenido la unidad temática el contenido grande que seguramente lo ha trabajado con sus estudiantes y cuál es el tema o la actividad o la estrategia que ha utilizado de su plan de acción de la propuesta justamente es esto ¿no? dice el tema de investigación dice fue las fue las bondades entonces aquí es bondades de las plantas medicinales de la región entonces está haciendo referencia el los el contenido que está desarrollando pero dentro del contenido que desarrolla incluye inserta articula con lo que es el tema o la actividad de investigación que está dentro de su propuesta fíjense lo está está haciendo está desarrollando el contenido pero insertado articulado con lo que es la actividad entonces esto es un poco para que ustedes tomen como referencia no hay aquí un título nada pero sin embargo es un un relato individual que ustedes pueden tomar como referencia vuelvo a reiterar ¿ya? una vez que tenemos el relato individual cada uno aquí va a aparecer el relato individual de X estudiante el relato individual del otro compañero si son tres aparecerán tres relatos individuales ¿verdad? entonces va a haber tres tres partes de relatos uno del uno otro del otro y otro del otro entonces fíjense tienen que aparecer de acuerdo a la experiencia y aquí va a ser importante lo que la otra semana vamos a trabajar con los con los contenidos y con los diseños perdón con los PDCs de manera que ustedes tomen en cuenta tomen en cuenta para luego posteriormente ya aplicarlo con sus compañeros o con el grupo de docentes ¿para qué? para que ustedes tengan ya la experiencia y ahí puedan ir haciendo las comparaciones que va a ser un poquito más adelante lo que ustedes van a necesitar el relato colectivo una vez que tenemos el relato individual de los dos o de los tres que conformamos el equipo hacemos el relato colectivo el relato colectivo es el relato donde hacen ya tomando en cuenta la expresión de manera plural de manera que todos están trabajando es como las actividades comunes que hemos trabajado y esas actividades comunes tenemos que plasmarlas en el relato colectivo podemos también hablar sobre el diseño metodológico como entre los tres entre los dos han hecho han trabajado de manera conjunta como ha sido el trabajo conjunto del nudo problemático y hasta la elaboración de la propuesta pero también de las actividades conjuntas que se han desarrollado cuáles serán las actividades que se han desarrollado no sé si eso va a ocurrir porque eso es para lo presencial por ejemplo cuando ustedes trabajaban por decir en una campaña de limpieza en la unidad educativa pero eso ahora no va a ocurrir no va a haber actividades conjuntas que hayan hecho así de manera que ayude o que desarrollen con la comunidad educativa tal vez van a dirigirse un poco más individual pero hay ya actividades del año pasado que han hecho de manera común y ahora incluso también van a aparecer por ejemplo pueden aparecer algunas cosas como los materiales por ejemplo los materiales educativos que pueden hacer vía virtual o vía vía digital perdón para que para presentarlo no decir bueno esta actividad esta actividad que corresponde al plan de acción la estamos trabajando de esta manera es decir mostrando hacia sus compañeros de que esa actividad es la que van a hacer y de la que proponen que es lo que pueden hacer sus compañeros entonces fíjense puede haber que puede ser de que hay actividades comunes no creo que haya digamos como en una como en una actividad presencial pero sin embargo ya vuelvo a reiterar hay actividades comunes que ya han hecho desde la gestión anterior pero también es bueno resaltar aquí que bueno hacer verlos la comparación de los hechos ¿no? cómo se trabajaba en lo presencial en este caso y cómo se trabaja ahora en lo virtual y reitero lo que vamos a trabajar la siguiente semana les va a ayudar mucho para dar mayores luces en esto cómo va a ser la diferencia cómo va a ser cómo van a ser una comparación cuál de ellos es más es más este ¿cómo le digo? es más efectivo es más real si es que trabajar en lo presencial con trabajar a distancia ¿qué ventajas tiene? ¿no? ¿cuáles son sus desventajas? ahí también colocaba dice Gary en su propuesta que ya está que ya la está trabajando es que ahí vamos a ver ¿no? cómo es trabajar en lo presencial y cómo es trabajar en lo virtual a distancia y al mismo tiempo los materiales cómo la tecnología nos ayuda a nosotros a poder llegar al estudiante entonces ahí es relato colectivo ¿no? y bueno tenemos algunas cosas de los hechos por ejemplo aquí un ejemplo de los hechos importantes si tenemos por ejemplo si dentro de nuestro plan de acción hay el manejo de la basura o tal vez por ahí el manejo de la tecnología o quizás no sé si es que puede haber este por ejemplo el uso el cuidado de la salud no sé pero sin embargo ese es el plan las actividades del plan de acción las estrategias o las actividades del plan de acción que ustedes tienen en su propuesta ¿cómo se hacía eso antes? ¿y cómo se hace ahora después de haber implementado de haber propuesto? mire fíjense por ahí quizás no encontremos mucha relación para poder decir cómo se hacía antes cómo se hacía ahora pero si lo ponemos por ejemplo si su plan de acción por ahí está en el uso de materiales tecnológicos entonces ahí sí va a haber hartas respuestas ¿por qué? porque hasta el año pasado la tecnología no la utilizábamos así como la estamos utilizando ahora la utilizábamos apenas a veces para sacar hacer investigación en algunos casos utilizando por ejemplo las herramientas del powerpoint no sé qué más sabíamos utilizar pero no no videoconferencias no buscábamos a veces ni siquiera trabajábamos con enlaces no trabajábamos con foros a distancia mire y hay una serie de cosas que se puede trabajar pero eso vamos a dejarlo de acuerdo a la modificación y a lo que ustedes hayan podido trabajar en su plan de acción de la propuesta educativa tenemos los logros y resultados efectivos bueno estos son logros y resultados efectivos no son los logros y resultados que han hecho en la primera parte sino estos ya son los logros y resultados que ustedes han obtenido sobre lo que están trabajando sobre lo que están concretizando en este caso lo que van a concretizar con el desarrollo de sus PDCs tanto a distancia virtual como presencial que eso no va a ser posible entonces fíjense aquí vamos a poder ver y aquí hay un ejemplo si la problemática por ejemplo identificada fue la dificultad del desarrollo de capacidades de resistencia y velocidad de nuestros estudiantes para ello se implementó a través de un proyecto tecnológico dice el espacio integral del entrenamiento deportivo para el fortalecimiento de las capacidades coordinativas eso es lo que se ha hecho pero ahora se ha hecho de manera presencial pero ahora no ahora tendríamos que hablar exactamente de los materiales que puede ayudar a visualizar que puede ayudar a llegar a ser este material de apoyo de aprendizaje entonces aquí tendrán que hacer por ejemplo digo no de que en vez de decir el espacio integral de entrenamiento se puede decir elaboración de material audiovisual para entrenamiento deportivo que podría ser un logro dentro de todo esto de lo que estamos viendo como análisis y algunos resultados que pueden darnos de que eso resulta ¿por qué? porque es más fácil de compartirlo con muchos de compartirlo rápidamente o sea de llegar más rápidamente a través de las redes sociales etcétera de lo que estaba explicando justamente el ISEM Alfredo fíjense vamos a tener que adecuarnos a eso los cambios que nos está dando esta problemática internacional y lo que estamos viviendo nosotros nos ha girado nos ha hecho dar un giro bastante rotundo de que lo que hacíamos antes casi no sé si podemos hacerlo ahora y cuando volvamos a querer hacer bueno en muchos casos vamos a tener que comenzar de nuevo ¿por qué? porque los estudiantes las personas nos vamos a acostumbrar a manejar la parte tecnológica la parte de las herramientas virtuales y fíjense va a ser de que ya los espacios que tengamos de manera presencial sean difíciles pero no tenemos que olvidarnos nosotros como maestros de que eso sea un olvido sino tenemos que luchar por lo que las clases sean presenciales ahora buscando alternativas buscando algunas estrategias porque saben cuál es el riesgo jóvenes y especialmente para ustedes que si si es así si sigue esto así y nosotros tampoco le damos digamos la lucha social para que las clases puedan ser presenciales de aquí de un tiempo puede ser que la educación se privatice automáticamente a ver no sé cuántos de ustedes por ejemplo saben manejar con exactitud las herramientas de las herramientas virtuales yo particularmente tengo algún conocimiento pero no soy capaz de decir que conozco bien el dicen Wilfredo nos ha demostrado que si tiene conocimiento que tiene el manejo de varias herramientas virtuales pero él es maestro él es maestro y tranquilamente va a poder trabajar como maestro en aula de manera presencial pero también lo va a hacer de manera virtual no sé si se han dado cuenta ustedes muchos colegas muchos de nosotros los maestros muchos estudiantes estamos haciendo cursos virtuales estamos haciendo cursos virtuales pero ¿quién está dando los cursos virtuales? la pregunta yo he visto por ejemplo que el Moodle les han dado un ingeniero de informática a los docentes y él es el maestro para nosotros fíjense entonces la educación presencial ya no va a necesitar maestros va a necesitar un informático que domina el manejo de las herramientas entonces ahí por ahí tenemos que un poco también analizar y ver la posibilidad de que si bien es cierto que en esta pandemia nos ha permitido aprender nos ha dado espacio para que aprendamos tenemos que hacerlo tenemos que aprovecharlo y no decir no yo soy maestro y como maestro cuando vuelvan volvamos a las aulas voy a seguir trabajando no puede ser que por ahí cambie totalmente la historia sea forzada la educación virtual por todos estos problemas de la pandemia entonces eso hay que cuidar yo hago ese análisis porque hay necesidad y eso es lo que tenemos que ver si bien es cierto que hay dificultades pero también tiene que haber resultados también tiene que haber logros y de esa manera nosotros vamos a ir pudiendo vamos a poder sistematizar y anotar todos los logros las dificultades que se nos presentan porque a veces tenemos miedo de colocar las dificultades ah no pero mi trabajo va a ir más de dificultades no esa es una realidad si es que si las dificultades son las que prevalecen porque en realidad se ha presentado este caso bueno tenemos que explicar por qué pero también tenemos que ver de qué manera podemos superarlas de qué manera podemos hacer esfuerzo para superarlas porque lo que refleje lo que refleje dentro de lo que es su sistematización también va a ser lo que ustedes hayan podido trabajar hayan podido hacer bueno aquí tenemos eso es un poco lo que acabo de hablarles es más los resultados y los logros las dificultades de las actividades mismas de su propuesta pero ahora también podemos hablar de los logros y los resultados las dificultades de lo que es el plan de desarrollo mejor dicho de lo que es la parte curricular entonces también también tenemos que ver la parte curricular tanto de podemos hacer identificar por ejemplo los materiales educativos aquí tenemos un ejemplo como resultado más importante obtenido en nuestra experiencia mencionamos que gracias a la incorporación de la implementación de materiales del contexto podemos hablar ahí de la implementación de materiales con herramientas virtuales fíjense un poco que lo vamos adaptando de acuerdo a la experiencia que vamos a hacer entonces esto como son ejemplos para una clase presencial para una experiencia presencial pero nosotros tenemos que tomar como base para poder trabajar lo que es los materiales de con las herramientas virtuales entonces estos son ejemplos que estamos colocando paso a paso para que ustedes lo lean lo vamos a pasar lo vamos a compartir para que con los colegas de investigación para que ustedes lo vean pero tal vez falten algunas revisiones que tengamos que hacer por eso es que no quiero todavía compartirlo pero entre mañana voy a tratar de acomodar y les paso de inmediato para que el día lunes ustedes ya lo tengan estas estas guías y de esa manera se vayan haciendo las comparaciones con lo que es la estructura misma entonces desde la parte del desarrollo curricular de los logros y resultados efectivos también tenemos que hacer esa mención les decía ¿por qué? porque ahí tenemos que ver a ver si yo desarrollo un plan un contenido bueno desarrollo un contenido yo tengo que ver qué capacidades qué capacidades tengo que lograr en los estudiantes al desarrollar ese contenido lo que hablábamos ayer ¿no? que un plan curricular tiene que estar bien este bien estructurado y bien analizado le dicen Gary ayer de manera teórica hacía referencia él decía por ejemplo de que tenemos que analizar las partes los elementos curriculares como por ejemplo el objetivo el contenido no es tomarlo y decirle bueno esto tenemos que dar y ya está no sino que tenemos que ver a ver qué capacidades nos sugiere el contenido que tenemos que desarrollar en los estudiantes y en base a eso cuando nosotros concretizamos nuestro plan vemos pues qué capacidades vamos a poder desarrollar si son capacidades si son capacidades físicas si son capacidades de valores si son capacidades no sé de qué otras capacidades más podemos hablar pero nos explican las diferentes capacidades por ejemplo en lenguaje en comunicación ahí sabemos que las capacidades son de expresión son las capacidades de de escritura son las capacidades no sé de qué más se puede de escucha y hay capacidades que tienen que tenemos que tener esa capacidad tenemos que desarrollar esa capacidad muchos de nosotros podemos decir yo tengo la capacidad de hacer pero por ahí también surgen que hay otros que tienen más desarrollada todavía la capacidad que tenemos entonces fíjense la capacidad se desarrolla poco a poco no se desarrolla de hoy para mañana sino son procesos procesos de aprendizaje que a través que nosotros vamos dando se van desarrollando y ahí podemos identificar varias dificultades ¿no? varios logros también dentro de esa de esas capacidades que podemos desarrollarlas entonces aquí justamente tenemos que resaltar eso los resultados los logros las dificultades que se nos presentan tanto en la actividad del plan de del plan de la propuesta del plan de acción de la propuesta como también de los contenidos curriculares que hemos desarrollado fíjense eso es lo que tenemos que trabajar en esta parte luego por ahí hay algunas preguntas que también podemos utilizarla ¿no? y algunos ejemplos dice por ejemplo hicimos mención de un logro hubo bollero participación de los estudiantes y padres de familia en la elaboración de materiales educativos lo que ha positado que el aprendizaje fíjense estamos hablando del aprendizaje de los estudiantes seguramente que el aprendizaje ha sido bastante importante para ellos porque ha habido más confianza porque los estudiantes han podido trabajar guiados por sus maestros por sus padres de familia etcétera etcétera no sé qué más vendrá ahí por ejemplo ¿no? sin embargo tenemos que ver tenemos que hacer referencia tenemos que hacer notar por qué la participación de los padres de familia y de los estudiantes ha mejorado el aprendizaje ha posibilitado un mejor aprendizaje explicamos por qué cómo ha sido evidente esto cómo lo explicamos que ha sido evidente que ha sido que ha sido digamos ha salido a la luz de todos esa participación entonces tenemos que aplicarlo fíjense eso nos ayuda a nosotros a poder ir anotando todas las partes que compone este documento y aparte de eso ver los resultados los logros las dificultades que se nos presenta bueno eso es como resultado ¿no? y dentro de esto si nosotros ponemos un resultado tenemos unas dificultades es bueno que hagamos un análisis también un análisis pequeñito que en cada momento que hagamos los resultados los logros las dificultades lo podamos hacer también un pequeño análisis es decir un punto de vista un punto crítico que nosotros como equipo lo podemos plasmar ahí en los cantalíneos y eso nos va a ayudar para poder llegar ya a lo que es la otra parte de este capítulo el análisis y reflexión ¿cómo enfocamos el análisis de los hechos y resultados en el ámbito educativo? lo antes y lo después fíjense entonces aquí tenemos que hacer un análisis si ponemos en práctica nuestros PDCs que lo vamos a mejorar que lo vamos a adaptar seguramente va a haber varias cosas ¿no? aquí esto está para presenciar diálogo con actores de la comunidad no hay opinión si no hay opinión no hay ¿no? ¿por qué? porque en nuestro en nuestra propuesta seguramente en algunos casos han debido hacer su plan de investigación donde decían que van a hacer entrevistas al uno van a hacer entrevistas al otro de acuerdo de acuerdo a los resultados que se obtenga y bueno pero eso no va a haber ahora ¿por qué? porque solamente habrá la opinión de quienes la opinión de los compañeros de cursos inferiores la opinión la sugerencia de los docentes que participen en esas clases eso tendríamos que anotarlo ¿para qué? para que tengamos como registro que la opinión la sugerencia de los actores ha sido importante ¿no? y también tenemos que aprovechar de esas opiniones de eso de las actividades que hemos puesto en marcha dialogar con los autores es decir buscar una referencia de que hable ¿no? que hable o esté hablando ese autor sobre la actividad que nosotros hemos puesto en práctica es decir si por ejemplo la participación de los padres de familia y de los estudiantes ha mejorado el aprendizaje ¿quién lo dice eso? ¿qué autor dice eso? entonces buscamos los autores y comenzamos a sacar una referencia es decir bueno ya un poco más allá hacemos como reflexión como equipo de estudiantes y decimos de acuerdo a lo que nos plantea X autor sobre la participación de los padres y estudiantes bueno nos hace referencia de que es importante esto puesto de que ayuda a la confianza del estudiante hay una interacción más familiar y por lo tanto bueno no sé eso pienso que puede decir solamente me estoy inventando ahí haciendo una cosa de que tal vez sea o no sea así pero lo hacemos como referencia entonces el diálogo con los actores no va a haber así de manera directa sobre los resultados pero solamente podríamos aprovechar y registrar lo que nos digan los compañeros o nos digan los maestros cuando desarrollemos nuestro PDC y sobre esas sobre esa base sobre sobre esos criterios ya podemos también trabajar con el diálogo con los autores de esa manera vamos a poder ver de que si es que lo hacemos bien vamos a poder tener algunos algunos elementos para poder anotar por ejemplo si la propuesta no logro mejorar la capacidad de velocidad retomo el ejemplo anterior enlace los estudiantes que nos dicen los actores de la comunidad porque no se logró en este caso quienes van a decirnos si nosotros hemos puesto como materiales para este desarrollo de este contenido tales cosas y si el docente los estudiantes sus compañeros dicen mire ese documento me parece que no está bien para esta clase debería ser de otra manera debería ser más más reducido o debería ser más amplio entonces tendríamos que hacer que nos dicen ellos sobre eso la participación o la elaboración de materiales que nos pueden decir algunos autores relacionados a ellos en que se falló como ha sido la implementación porque no nos han salido bien las cosas será porque nos han cambiado totalmente nos han cambiado totalmente las formas de trabajo de lo presencial a lo virtual bueno eso un poco que tienen que ir haciendo referencia ustedes y anotando nosotros bueno particularmente yo me voy a poner de ejemplo tengo limitaciones en el registro de las de las cosas que hago y cuando quiero hacer ya quiero anotarme de aquí de un buen tiempo quiero acordarme no pues ya no me acuerdo nada pero hay otros colegas hay otras personas que tienen esa capacidad es una capacidad que ha desarrollado de poder registrar todo apuntar todo claro todo lo esencial todo lo que le ayude todo lo que le sirve todo lo que le va a servir como referencia y creo que eso es importante y a mí me gustaría que ustedes también tomen esa y vayan desarrollando poco a poco esa capacidad de registrar de anotarse por ejemplo estos talleres les ayudará para poder en la sistematización para poder sistematizar sí tiene que ayudarles entonces ustedes tendrán que colocar ahí aparte hemos recibido orientaciones que en su mayor de las orientaciones no han sido muy productivas pero nos ha dado algunas luces pueden decir por ejemplo si es que no está digamos bien claro lo que estamos explicando entonces estos procesos o estos espacios son también para registrarlo y que les ayuda a ustedes a poder ir mirando hacia adelante luego tenemos por acá bueno continuamos con ese análisis ese análisis tanto de autores de actores y de todos los que pueden estar involucrados en esto y vamos haciendo una sistematización de todos los hechos de los resultados que ha habido y eso lo vamos plasmando ahí entonces además si ustedes han hecho el plan de evidencias es lo que decía hace rato ahí van a tener para dialogar con los actores y eso les va a servir para hacer el diálogo con los autores entonces esto estoy repitiendo un poco de lo que les he dicho hace rato y bueno y como equipo hacen su análisis también hacen su análisis particular hacen también su punto de vista ponen su criterio su criterio con relación a eso lo que ustedes hacen en comparación si algunos padres de familia han dicho una cosa algunos compañeros algunos docentes han dicho una cosa sobre lo que estamos trabajando sobre ese tema que estamos trabajando y los autores también lo manifiestan de la misma manera y ustedes dan su punto de vista se hace completo el análisis se hace completo esa producción de conocimientos y dentro de esta parte también aparece lo que es la validación de la propuesta educativa el año pasado por ejemplo hemos tenido varias varias digamos como les digo varias dudas con los estudiantes sobre este puntito y es importante que ustedes lo tomen en cuenta en la explicación pero que luego lo van a ver con calma y por ejemplo que es lo que que es lo que podríamos insertar en esto bueno para poder insertar podemos hablar de las actividades de las actividades de su plan de acción si son dos son tres o son cinco tienen que aparecer aquí una la primera la segunda la tercera la cuarta actividad si son actividades en el plan de acción porque no todas las no todas las modalidades presentan actividades hay otra modalidad que presentan estrategias entonces si son estrategias no pondremos actividad uno sino pondremos estrategia número uno pero estas son tomadas del plan de acción de las que ustedes han podido trabajar articulando con sus PDCs eso es lo que queremos explicarles si ahora vamos a trabajar con PDCs de manera virtual que vamos a ojalá que la siguiente semana ya tengamos los lineamientos y en base a eso trabajemos los criterios de los PDCs entonces va a ser más fácil va a estar mejor orientado y de ahí vamos a poder sacar digamos de ahí vamos a poder ver si es que por ejemplo nuestra propuesta sigue vigente y si sigue vigente entonces la primera actividad de mi plan de acción va a ser en este caso es incorporación de tecnologías en el proceso educativo esa actividad cómo la hemos trabajado de qué manera la hemos trabajado cómo nos ha resultado y aquí es donde ponemos nosotros hacemos la validación es decir la compartimos para que todos los que lean los que puedan haber mirado este trabajo lo puedan validar en el sentido de que lo que hemos hecho sí es algo importante por ejemplo hacemos una pequeña introducción en la primera parte en la primera parte para poder ingresar y luego ya entramos a la primera actividad bueno y decimos un ejemplo aquí a partir de la ejecución de la actividad la incorporación de tecnologías del proceso educativo esto estoy resaltando con otro color porque miren fíjense corresponde a la actividad es decir para poder iniciar un texto cualquier texto que tenemos como referencia a esto tenemos que ubicarlo si aquí fuera otra cosa entonces también hacemos lo otro tenemos que colocar entonces aquí dice a partir de la ejecución de la actividad la incorporación de la tecnología del proceso educativo el equipo comunitario de trabajo de grado a través del análisis desarrollado y las reflexiones respectivas identifica algunos aspectos positivos y dificultades que se presentaron los mismos que nos permitieron aprender aquí por ejemplo queda en puntos suspensivos ¿qué nos ha permitido aprender? nos ha permitido aprender por ejemplo en este caso la parte tecnológica la elaboración de materiales por ejemplo tener más conocimiento sobre las herramientas X poder compartir y poder hacer videos en editores específicos para los demás no sé hay muchas cosas que tal vez se van a aprender y también hace resaltar los resultados a ver los resultados ¿cuáles son los resultados de esta actividad? los resultados de esta actividad han sido positivos ya que permitieron que los estudiantes realicen una serie de actividades no sé que van a colocar ahí porque eso continúa se realicen una serie de actividades una serie de trabajos que ha ido a fortalecer sus capacidades tecnológicas podría decirse sin embargo continúo con lo que están colocando en la validación la participación de dos o tres estudiantes preocupa mire estamos haciendo mención de estudiantes de la problemática de estudiantes bueno estamos hablando de esto como ejemplos de una propuesta presencial pero que sirve de base vuelvo a literales para poder hacer una clase virtual no tendremos que utilizar las mismas palabras porque son ejemplos pero sí nos va a servir como orientación la presentación de dos o tres estudiantes preocupa ellos aún muestran algunas debilidades por lo que pensamos que hay que superar planteando mejorando la forma de trabajar mejorando la planificación no sé qué más podemos decir pero lo más importante que debemos resaltar de esta actividad fue que el apoyo de los padres de familia participó en su totalidad cuando los estudiantes realizaron la presentación del dominio de la tecnología de la elaboración bueno aquí ya no va a haber los padres de familia le decían pero quizás la participación de sus compañeros la participación de los colegas que puedan participar en esa en esa clase puede ser de que les den algunas cosas de decir bueno mire lo que nosotros les decimos es que la elaboración de sus materiales la presentación de sus pedeseas la forma de cómo lo ha presentado la forma de exponer la forma de presentar vocalizar las palabras vocalizar el lenguaje ha sido excelente me parece que eso es un logro importante para usted pueden decirle no sé pero eso también puede servirles para anotar eso aquí dentro de lo que es una validación de su propuesta educativa o de lo que ustedes están poniendo en práctica en el desarrollo curricular de sus pedeseas pero yo estoy mostrándole las partes que ustedes pueden ir tomando en cuenta de la forma como lo estamos estructurando esta partecita de la validación eso es lo que quiero explicarles que esto no está adaptado a lo que ustedes pueden hacerlo pero sí más o menos lo que ustedes tienen que ver es la redacción de qué parte tiene cuáles son las partes que estás resaltando como aprendizaje como resultado aquí por ejemplo volvemos a hacer mención del aprendizaje otro aspecto importante de resaltar fueron los conocimientos y aprendizajes que se generó durante las sesiones de la clase bueno donde mi persona no sé qué más o donde el equipo o donde pudimos demostrar que realmente trabajar en clases virtuales no es tan difícil sino más bien es algo importante que nosotros a nosotros nos ha ayudado ¿por qué? porque nos ha fortalecido la formación docente podría decirse y para cerrar esta partita de validación de esta actividad de la primera actividad sin embargo pensamos que para obtener mejores resultados debemos evitar la improvisación al momento de planificar es decir hay que planificar hay que organizar hay que buscar los mejores elementos los mejores materiales que nos puedan ayudar miren fíjense para poder resaltar esto esto es una primera actividad luego tenemos una segunda actividad del plan de acción si hay una tercera hay que hacer la tercera entonces de la misma manera como está el ejemplo tomando esa forma esa estructura ahora no le estoy diciendo de que esto tienen que copiarlo porque no sé si se va a dar en la realidad pero si la estructura mismo como es estructurado se puede hacer bueno entonces de esa manera vamos ya concluyendo y fíjense eso con relación a lo que también nos dice que hacemos referencia a las lecciones aprendidas que hemos aprendido ¿no? que hemos aprendido de esto y también vamos a hacer referencia seguramente de otros aspectos como como nos resultaría mejor si es que no nos sale bien ¿qué hemos aprendido? son preguntas que nos pueden servir para poder ahora ¿qué hacer? ¿qué evitar en esto? si es que nosotros tenemos que evitar ¿qué tenemos que hacer para mejorar? ¿no? entonces por ahí un poco que estamos repitiendo la pregunta pero que eso falta como les decía un poco estructurarlo todavía pero están los 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 aspectos que queremos explicarles eso con relación a la validación y finalmente llegamos bueno no finalmente sino ya llegando al final estamos con los aportes otro problemita que hemos tenido el año pasado ¿no? entonces aquí vamos a hacer resaltar los aportes que la propuesta educativa ha permitido hacer ¿no? que tomen en cuenta nuestros 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 nuestras sugerencias ¿no? entonces fíjense podemos hablar del modelo educativo podemos hablar de la parte curricular podemos hablar de lo que es la participación no sé qué más pero aquí tenemos algunos ejemplos por ejemplo como la articulación de áreas ¿cómo ha sido eso? ¿cómo hemos trabajado eso? hemos trabajado si hemos trabajado a ver ¿cómo nos ha resultado? ¿ha habido algunas cosas buenas positivas o es que si hemos trabajado no le hemos hecho mucha mención y por lo tanto hay que mejorar y ese aporte tal vez no ha sido tan bueno ¿en qué sentido consideramos que ha sido un aporte si es que hemos hablado de la articulación de áreas bueno ahí le daremos el sentido del aporte que se ha dado para la implementación del modelo educativo para la formación del estudiante o para su aprendizaje mismo ¿no? ¿qué condiciones son necesarias para lograr la articulación? bueno todo eso lo hacemos en base a los aportes pero podemos ir mencionando así los aportes si quieren ustedes de manera de manera que lo podamos separando por ejemplo por párrafos ¿no? o caso contrario también lo hacemos de manera general pero tiene que estar claro ahí incluso aquí podemos hablar desde los hechos que nos ha ocurrido desde los mismos procesos que hemos vivido entonces ahí vamos haciendo los aportes por acá creo que tenemos un ejemplo a partir a partir de la experiencia vivida en la unidad educativa X identificamos el proceso de implementación de la propuesta educativa que el tiempo en que se realiza la práctica educativa de quinto año es muy corto es por eso por ese motivo que como estudiantes practicantes sugerimos que planifiquen actividades cortas y relevantes para el desarrollo de contenidos curriculares que respondan a la necesidad problemática y potencialidad fíjense aquí están dando como una sugerencia están dando haciéndose saltar de que si bien es cierto que ha habido aportes pero también es necesario que la práctica educativa no sea tan tan así específica tan corta eso es lo que manifiesta en este ejemplo entonces lo que pudimos fortalecer fueron los valores de sociocomunitarios universales y de las culturas indígenas además resaltamos la democracia tomando acuerdos de consensos con los actores educativos tomando en cuenta esta experiencia sugerimos que los profesores formen a los estudiantes para que sean reflexivos y críticos mediante la práctica de valores comunitarios al mismo que al tiempo que está dando algunos aportes también está sugeriendo cómo se lo puede mejorar bueno aquí se repite lo que es el enfoque del modelo que podemos hablar un aporte para el modelo educativo nuestra propuesta ha podido aportar de esta manera para la transformación tal como lo dice el modelo educativo sociocomunitario más o menos por ahí podemos decir de acuerdo a las bases del conciclo orientamos bueno no sé si ha sido por ejemplo el neo de plantas medicinales seguramente vamos a poder hablar aquí sobre lo que es el conciclo regionalizado como el conciclo regionalizado lo hemos tomado en cuenta en nuestro desarrollo del musicular cuando hemos desarrollado los contenidos bueno eso con relación a los aportes luego tenemos las conclusiones y recomendaciones que esa es la parte final y bueno aquí en las conclusiones y recomendaciones hacemos énfasis que tenemos que tomar en cuenta sobre los objetivos sobre las actividades que hemos realizado y incluso sobre los resultados que por ahí tengamos hacemos las conclusiones debemos tomar en cuenta eso a qué conclusiones hemos llegado tenemos un ejemplo aquí y decimos como primera conclusión fíjense podemos hacer como primera o si no simplemente decir como conclusión tenemos tal cosa y seguimos haciendo un paso o haciendo otro y aquí hay dos cosas de que habla de conclusiones y recomendaciones podemos separarlo conclusiones por un lado y recomendaciones por otro es decir primero conclusiones y después las recomendaciones pero también podemos trabajar conclusiones y las recomendaciones por ejemplo en esto vamos a ver como primera conclusión y de acuerdo a la experiencia vivida en la práctica educativa comunitaria queremos remarcar algunos elementos muy importantes a partir de la experiencia y el uso de tecnología este proceso permitió la adquisición del conocimiento y aprendizaje de los mismos que se facilitaron y el desarrollo de la capacidad de observación y experimentación fueron base para que utilicen en su vida particular familiar por otro lado seguimos continuamos con la conclusión por tanto bueno ahí está está unido como equipo comunitario recomendamos que estas y otras actividades que tengan este sentido de desarrollar las capacidades se debe dar continuidad para qué para tal cosa es decir que aquí aparece la conclusión así como un pequeño ejemplo una partecita y también dando la sugerencia o la recomendación eso lo que les decía de que puede estar ahí nomás dentro de lo que es la recomendación y de lo que mejor dicho la conclusión y de lo que es la recomendación o caso contrario también podemos poner conclusiones varias conclusiones y más abajo varias recomendaciones bueno eso ya depende un poco del trabajo como lo hace con su tutor acompañante pero que ambas cosas tiene validez tiene validez tiene valor entonces no podemos rechazar de que si lo hacen de esta manera o lo hacen de la otra se lo pueda hacer bueno miren la verdad y al último ya tenemos tenemos lo que es la bibliografía y los anexos bueno eso ya un poco que seguramente ya lo manejan bien ustedes no hay necesidad mucho de entrar pero trabajando con su docente tutor ellos ya les orientan también de manera más específica que es lo que va a ir en la bibliografía seguramente vamos a trabajar lo que son las normas APAS que automáticamente tomando como referencia a los autores va saliendo la bibliografía aquí directamente y los anexos que lo vamos trabajando ya tomando en cuenta y ordenando de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos que quede más claro por ejemplo por un lado irán las fotos por otro lado irán las planificaciones por otro lado irán este algunas irán por ejemplo algunas entrevistas algunos diálogos o no sé por ahí en este caso si vamos a hacer virtual tendríamos que tomar por ejemplo capturas las capturas por ahí los materiales que nos puedan ayudar a que hemos demostrado estamos demostrando que si hemos trabajado por ejemplo yo hago capturas de estos talleres de estos eventos hago capturas para que para que cuando yo tenga que hacer mi informe de mis actividades también tenga las capturas y que pueda mostrar de que si ha sido evidente ha sido evidente a través de esas fotografías de esas capturas entonces eso es lo que rápidamente miren hemos tratado de hacer pero que el documento les va a ayudar a leerlo les va a ayudar a recordar las orientaciones rápidas que estoy dándoles y bueno espero de que en algo hemos podido orientar porque los tiempos son muy pequeños cuando hacemos un taller y ustedes saben de que es mucho mejor cuando hacemos participativo pero nosotros nos ponemos a pensar en ustedes también de que trabajar dos horas de manera virtual a veces se compra omega para dos horas y se sudecladoras ya no pasamos por ejemplo ya no pasamos diez minutos fíjense y eso ya recarga a su crédito pero los que tienen ya la posibilidad de tener wifi y todo eso no hay problema pueden estar toda la mañana toda la tarde y no hay ningún problema bueno jóvenes señoritas colegas no sé si tienen algo para para preguntar o aclarar lo podemos hacer pero sin embargo este vuelvo a reiterar que este documento vamos a terminarlo de hacer en la última partecita y por ahí algunas cosas que ustedes creen que hay que aclarar lo pueden hacer no es un documento no es un documento que lo vamos a hacer con autoría es un documento guía para poder trabajar con los estudiantes que si por ejemplo yo veo como colega veo de que aquí esta partecita no está muy clara y yo tengo la idea de que esto más tiene que pueden aumentarla así vamos a ayudar a sus estudiantes tutorados van a ayudar a clarificar para que no haya pues ya digamos muchas muchas dudas ellos con el documento ya lo puedan ir sistematizando lo puedan ir trabajando entonces como 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 parte de lo que estamos haciendo como parte de la de la estructura del reglamento esto es lo que corresponde en la sistematización si es que dirección general desde el ministerio viene dice eso ya no va no va a ir jóvenes eso va a ir esto otro bueno bien no va no va pero ellos tienen que sacar una resolución administrativa para qué para que nosotros podamos aplicarlo porque imagínense si no hay y nos dicen qué es lo que han hecho hemos hecho tres pdcs hemos hecho cinco pdcs no pero ustedes han violado esto aquí dice diez pdcs aquí en el reglamento habla de diez pdcs ¿por qué no lo han hecho? ay porque no ha habido tiempo y además porque estábamos esperando no eso no es motivo entonces fíjense hasta pueden llegar a hacer una auditoría y decir los 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 que han egresado el año pasado no han cumplido con toda la normativa por lo tanto ellos tienen que repetir un semestre pues eso sería una algo que no podría ocurrir en ninguna parte pero uno tiene miedo uno tiene miedo que por ahí eso pueda ocurrir entonces para evitar toda esa situación es que nosotros no nos queremos salir del reglamento jóvenes colegas no nos queremos salir del reglamento si bien estamos dando estas orientaciones es para que para que vayamos adelantando yo les reitero eso y no nos quedemos de que no no hemos hecho nada ¿no? entonces bueno tiene la palabra y si es que no hay vamos a ir cerrando entonces este taller que ya nos ha pasado ¿no? bien entonces este jóvenes bueno la verdad es que sería bueno explicarlo con con más detalle ¿no? con más calma es decir que vaya punto por punto y tal vez haciendo una práctica con ustedes eso sería maravilloso pero yo voy a encargar a los docentes de investigación si pueden hacerlo ellos en su clase que también se ve limitado porque el problema es esto la comunicación o las herramientas virtuales o los gastos que se hacen ¿no? entonces este de todas manera por ahí este documento les vuelvo a reiterar les puede ayudar o los docentes también pueden argumentar algo más o en base a esto trabajar algún otro documento que ellos crean conveniente lo importante es que todos colaboremos en la formación de ustedes y todos colaboremos en la en que en la facilidad que se les da para que ustedes puedan trabajar muy bien yo les agradezco a cada uno de ustedes al colega Gary al colega Alfredo por la preocupación por lo que están trabajando para que la siguiente semana lo hagamos ya efectivo por especialidad ¿no? y a la Liza Lucila que nos ha acompañado durante estos espacios a los colegas cada uno de los colegas que nos han también nos han acompañado puede ser de que haya algunas cosas que mejorar eso tenemos que reconocerlo y bueno a partir de esto podamos mejorarlo y a cada uno de ustedes sobre sé que tiene que ser a partir de ustedes tiene que ser la fuerza del cumplimiento ustedes son los que van a tener que exigirnos a nosotros que cumplamos los plazos porque si no cumplimos los plazos y llegamos a noviembre y no tenemos nada pues ya sería grave ¿no? y nos digan bueno los que no han hecho nada por lo tanto tienen que repetir el siguiente semestre y no nos tendríamos que perdonar nosotros eso pero también tienen que por eso les pido que nos ayuden a ver estas situaciones para que si si les decimos que trabajen tienen que trabajar porque si no lo hacen bueno ahí va a ser ya un poco un poco ya más dificultoso muchísimas gracias muy buenas noches para todos y bueno esperaremos la siguiente semana para ver si es que ha llegado la documentación a nivel nacional o caso contrario vamos a continuar con los talleres que el martes vamos a tener que ya trabajarlo con los estudiantes para no ir haciéndonos pisar el tiempo entonces muchas gracias a todos y muy buenas noches